En este tramo del sector del lago, la Secretaría de Vías e Infraestructura del municipio en meses anteriores adelantó una intervención de reparcheo con el objetivo de mejorar la movilidad del sector tanto para los habitantes como para los conductores que a diario utilizan esta vía alterna del municipio. Esto fue un trabajo que se realizó meses atrás, donde al realizar este parcheo tan bueno que se realizó encontramos que había un tubo de 3 pulgadas que tenía una fuga. ESPO en ese momento realizó la reparación y se realizó el parcheo donde se instaló pedraplén, se instaló base granular y se instaló un geotextil y la carpeta asfáltica en este tramo que es crítico de la vía del lago Holandia Juan 23. Con el pasar del tiempo el agua se empezó a filtrar, de tal manera que el flujo es bastante fuerte expandiéndose por la capa superficial del asfalto, situación que prende las alarmas ya que no se encuentra el verdadero daño que ocasiona esa problemática. Se pensó que era de pronto un problema del tubo, que de pronto había quedado mal arreglado, que se había soltado, alguna dificultad que se tenía. Se le pidió la coordinación con ESPO para poder revisar. Se está evaluando, al parecer no es un tema de tuberías, sin embargo hay mucha agua en este sector, estamos revisando bien si son algún tema de los predios, de los lotes que están al lado de este trabajo que se hizo. Las acciones de revisión en la actualidad se adelantan con el objetivo de brindarle comodidad y tranquilidad a la comunidad y por ende, con el objetivo de no perder el trabajo que se realizó en materia de reparcheo. Se está evaluando la situación en conjunto, también estamos revisando una alcantarilla que hay más arriba, un pozo que hay más arriba. Se están coordinando todos los trabajos para poder llegar a una conclusión y a una solución para que este trabajo que se hizo no se pierda, sino que logremos recuperarlo y logremos mejorar este paso de esta vía tan importante en el municipio. Ante la inconformidad de los habitantes del sector, la Secretaría de Vías e Infraestructura pide paciencia a la comunidad en general, mientras se encuentra la falla de este flujo de agua.